La gente dice, se escuchan voces, el árbitro Alarcón. Yo cuando escucho al árbitro Alarcón, me pongo nervioso, me agarro los bolsillos, hago la de Reynoso, me saco el bolsillo. ¿Se acuerdan de la final del 2015? ¿Por qué? Porque viene a mi mente, es imposible no recordar esto, a mi mente viene el año 2018, a mi mente viene esa semifinal en el Estadio Monumental de la UNSA, a mi mente viene Canchita González, a mi mente viene ese disparo de 30 metros, a mi mente viene ese balón que ingresa, que era el acceso a la final, pero que el árbitro Alarcón dice no. No, 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 no entró, juega en línea, no, no, nada, no hay gol, no hay gol. Entonces es imposible olvidarse de Alarcón. Ahora, señores, la verdad que es crítico esto, no sé qué pasa acá, por qué siempre Alarcón, por qué siempre Diego Aro, realmente no sé qué de la vida de Víctor Hugo Carrillo, pero por qué. O sea, señores, son los árbitros que por ahí han tenido unas cositas que la gente pues se ha dado cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué de nuevo Alarcón? En Arequipa. El asunto que ya está programado, el árbitro Alarcón, ya está programado. Ya no se puede hacer nada, ya lo que tenía que hacer la administración de Melgar era antes pedir no me programen a Alarcón, no me programen a Diego Aro. O sea, eso es lo que se tenía que hacer. Pero bueno, ya programaron a Joel Alarcón. Ya está, ya está. Ahora, a cuidarse. A cuidarse porque ya sabemos lo que hace Joel Alarcón. Ya lo hizo acá en el Monumental de la UNSA y ahora el plantel de Melgar tiene que estar atento a lo que pase. Es lo único. O sea, ¿cómo vences esta situación? ¿Juando bien? A pesar que te sacó una vez ya un gol de adentro, ni siquiera puedo decir el árbitro no mete el gol, este árbitro no te lo mete, te lo saca. O sea, tú lo metes y él te lo saca. Así es la figura. Pero bueno, ya está. A cuidarse y hacer buen fútbol y simplemente a que las tribunas también se hagan sentir. Viene Joel Alarcón a Arequipa a dirigir una vez más uno de los partidos más importantes del año. El partido de la fecha número 2 del torneo clausura 2022. Se juega en Arequipa. Melgar es local. Ante Sporting Cristal, el primero con el segundo de la tabla del acumulado. Y han elegido a Joel Alarcón. Señores, son decisiones. Señores, son decisiones.